Pasto 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 Jesús no se ha ido, dentro del corazón, podrás vivir al niño, no flores más bastón. Húyate y canta, porque en este mundo ha nacido esperanzón. Húyate y canta, porque en Navidad, el tiempo de aprender, el mundo de paz y amistad. Húyate y canta, porque en Navidad, el tiempo de aprender, el mundo de paz y amistad.